¿Qué es el partido de Leo? Si le gusta el fútbol lo verá y que gane el mejor sin más y le deseo lo mejor a Messi, está claro, y a Ney que son amigos, entonces que gane el mejor pero si pueden ganar Messi y Ney, mejor. Gracias. 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 Gracias.